Música Extraño un canto, la noche en la prisión Son de lo oscuro donde surge el corazón Corazón De que otra vida en el adentro, bien adentro De la ausencia que persiste Hasta la muerte resiste toda inútil pensación Con la ausencia, con la venganza De que otra vez te cortó Ansia de liberación Y yo, y yo, no, no Música Extraño un canto, la noche en la prisión Escucha bien Son de lo oscuro donde surge el corazón Corazón De que otra vida en el adentro Música 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 Música